Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Estela e Isaías terminaron en el orfanato con una diferencia de varios meses. Ella tenía poco menos de siete años en ese momento y él había cumplido ocho un mes antes. Estela fue criada por una madre sola, y cuando murió repentinamente por una enfermedad tardía, la niña, por falta de parientes, fue asignada de inmediato a un orfanato. Isaías tenía una historia completamente diferente, pero con el mismo resultado. El niño se crió en una familia próspera y fue un niño tardío y muy esperado. Sus padres literalmente vivieron por y para él, tratando de que su hijo lo tuviera todo. Para su cumpleaños, decidieron hacerle un regalo a Isaías y se fueron con toda la familia a una ciudad vecina, donde llegó el gran circo. Ese día fue asombroso y lleno de impresiones, y nada parecía presagiar problemas. En el camino de regreso, estaban discutiendo con entusiasmo la actuación cuando una gacela salió volando para encontrarse con ellos. El conductor, perdiendo el control de frente embistió su auto. Los padres murieron inmediatamente, incluso antes de que llegaran los médicos, e Isaías escapó con ligeros rasguños y magulladuras. Por el golpe, perdió el conocimiento y despertó ya en el hospital, sin recordar cómo llegó allí. De sus parientes, tenía una tía que vivía en algún lugar del pueblo. Servicios sociales la eliminó de inmediato de la lista de quienes podrían quedarse con el niño. Sí, porque ella misma no quería esto particularmente, refiriéndose a la vejez, las llagas y una pensión exigua. La primera vez que colocaron a Isaías en el orfanato, incluso llegó a visitarlo un par de veces, pero luego sus visitas cesaron. Entonces Estela e Isaías terminaron en un orfanato, pero la amistad entre ellos no comenzó de inmediato. Al principio, ni siquiera sabían de la existencia del otro, ya que vivían en diferentes salas del internado y sus estudios rara vez se superponían. Pero un día, en un descanso, Isaías fue arrastrado, ya que varios niños hicieron una pelea con cuadernos de una niña pelirroja y comenzaron a arrojarse unos a otros, gritando. Changa roja, roja y pecosa. Isaías, sin pensarlo dos veces, fue a los matones. Era el más alto entre sus compañeros y además, desde los seis años su padre lo llevaba a hacer deporte. Toda su apariencia hablaba del hecho de que fácilmente puede defenderse a sí mismo y a los demás. Bueno bueno, que rápido hacen sus fechorías, acercándose, les dijo amenazante a los chicos congelados. Al ver que no tenían mucha prisa por hacer esto, arrebató el sobre de hule de las manos de uno de ellos y se lo entregó a la niña que se encogía de miedo. Pero, nuevamente se volvió hacia los tres. La cosa está así, si los llego a ver una vez más cerca de ella, o escuche cualquier insulto, se los va a llevar la que los trajo imbéciles. Como en confirmación de sus palabras, golpeó el pecho de quien le parecía el líder y, sacudiéndolo fuertemente, le siseó en la cara. No te aconsejo que me hagas enojar. Espero que no tenga que repetírtelo. Sorprendentemente, asintió rápidamente y, saludando a sus amigos, desapareció con ellos en las profundidades del corredor de la escuela. Isaías se acercó a la niña y le dijo. Vamos te acompaño, para que nadie más te ofenda. Por cierto, mi nombre es Isaías, ¿y el tuyo? Aquí es donde comenzó su amistad. El niño trataba de pasar todo su tiempo libre con Estela y se peleaba con cualquiera que intentara ofenderla. Pero no había muchos de ellos, y, aún así, después de haberle hecho un moretón rápidamente, les decía que era mejor que a Estela ni se les ocurriera hablarle. Al crecer, ambos ni siquiera entendían cómo su amistad se convirtió en un sentimiento más profundo y sincero. Al final de la escuela, los jóvenes ya no podían imaginar la vida sin el otro. Isaías simplemente adoraba a su osita, como llamaba cariñosamente a la niña, y ella le respondía con amor mutuo, diciendo que no podía vivir sin él. En todos los años desde que se conocieron, nunca se pelearon. En el orfanato, nadie dudaba siquiera de que después de entrar en la edad adulta se casarían. Después de graduarse, el director les ayudó a conseguir una vivienda digna para una familia joven. Sin su ayuda, habrían recibido un simple estudio o habitación en un apartamento comunal, por lo que les dieron las llaves de un espacioso apartamento de dos habitaciones, no lejos del centro. Cuando cruzaron por primera vez la puerta de su primer hogar, estuvieron de pie durante cinco minutos, conteniendo la respiración y tomados de la mano. Entonces Isaías de repente tomó a Estela en sus brazos y dio vueltas por la habitación. ¡Qué alegría! Gritó con entusiasmo, somos libres, y tenemos casa propia. Estela, riendo a carcajadas, lo golpeó juguetonamente en el hombro con los puños y dijo. ¡Loco, que me bajes me escuchas! ¡Que me bajes digo! El cuidador del orfanato, con el permiso del director, entregó un colchón, un par de almohadas y una manta de la propiedad fuera de servicio, pero aún bastante buena, diciendo al despedirse. Bueno, al principio esto te sacara de apuros, ya luego ganaran dinero, compraran lo que quieran. Así vivieron los primeros meses, almorzando mientras Isaías hablaba japonés, en el suelo. Esa misma noche, se dispuso un colchón para dormir. Pero todo esto no les impidió amarse y vivir felices. Decidieron celebrar la boda un poco más tarde, cuando pudieran ahorrar al menos un poco de dinero. Realmente quiero, abrazando a Estela, dijo Isaías, que tengamos todo como los demás. Anillos de boda, tú tener un velo y un hermoso vestido blanco, así que hay que esperar un poco. Estela estaba lista para esperar todo el tiempo que quisiera, solo para estar allí, así que accedió de inmediato. Después de graduarse del internado, Estela encontró trabajo rápidamente, consiguió un trabajo como vendedora en una pequeña tienda, pero Isaías no tuvo suerte. Durante dos meses, salía por la mañana en busca de trabajo y siempre regresaba molesto. Estela entendió que él nuevamente fue en vano, y calmando a su amado le decía. Bueno, ¿por qué te preocupas mi amor? Todo estará bien. Eres inteligente y hábil. Definitivamente encontrarás algo, pero por ahora viviremos de mis ganancias. Después de un tiempo, Isaías comenzó a irse a menudo por la noche y regresar por la mañana. La ansiedad se instaló en el alma de Estela, pero él le aseguró. Bueno, ¿qué se te ocurría que estaba haciendo? Conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un club, aunque en el otro lado de la ciudad. Parecía calmarse, pero no le quedó claro por qué en ese mismo club pagan cantidades diferentes cada vez. Cuando él comenzó a traer algunas carteras a casa, ella dejó de dormir por completo. Cuando ella trató de hablar con él y averiguar qué había dentro, él la detuvo y le dijo. Cariño, ¿qué estás pensando? Un colega me pidió guardar algunas cosas, o iba a hacer reparaciones, o decidió dárselas a alguien. Déjalos aquí, todavía tenemos mucho espacio libre por ahora. Estela tenía miedo de pensar en algo malo y seguía creyendo en estas excusas completamente inverosímiles. Todo terminó de repente, y muy rápido. Una vez, incapaz de resistirse, cuando Isaías fue a la tienda, miró dentro de una de las bolsas. Lo que había estado pensando todo el tiempo se confirmó. Había joyas, cosas caras, relojes, un abrigo natural de mujer. Asustada, Estela cerró rápidamente su bolso y, confundida, se sentó en una silla en la cocina. Tenía miedo, entendía que Isaías se había metido en algo muy malo, pero no sabía cómo hablarle al respecto. Al regresar de la tienda, Isaías notó un cambio en su amada e inmediatamente preguntó. ¿Le ha pasado algo a mi sol? Estás pálida y temblando por todas partes. Estela, sacudiendo los platos, estaba preparando la cena y, temerosa de mirarlo a los ojos, dijo en voz baja. Estoy bien, es solo un dolor de cabeza. Isaías la abrazó con cuidado y en un tono que no admitía objeciones, dijo. Entonces tú acuéstate ahora, y terminaré todo aquí. Tan pronto como la cena esté lista, te llamaré. ¿Puedes tomarte una pastilla? Estela asintió con la cabeza y entró en la habitación. Esperaba durante este tiempo descubrir cómo hablar con Isaías sobre lo que vio. Nerviosa y sumergida en sus pensamientos, la muchacha no notó cómo se dormía. El persistente timbre la despertó. Ella se levantó y salió de la habitación. Isaías se paró en el pasillo y susurró con ojos suplicantes. Bebé, no abras la puerta, te lo ruego, vinieron por mí. Te explicaré todo más tarde. Había tanto horror en sus ojos que Estela, parándose en seco, no supo qué hacer. Una voz severa detrás de la puerta la devolvió a la realidad, exigiendo abrirla voluntariamente. De lo contrario prometió romperla. Entonces todo fue como en un sueño. Abrió la puerta, dejando entrar a tres policías. Mostrando algunos papeles, le pusieron las esposas a Isaías en las muñecas y comenzaron una búsqueda. Un matrimonio de jubilados que vivían enfrente, invitados por testigos, miraban acusadores todo lo que sucedía. Susurraron en voz baja, y Estela no podía creer que esto estaba sucediendo en realidad, y no en una pesadilla. Al final de la búsqueda, uno de los policías dijo. Tu noviecito robó tanto que será suficiente para ambos por un tiempo. Sí, sí, usted muchacha, también será acusada, por así decirlo, por complicidad, como cómplice. Desde ese mismo momento, comenzó una verdadera pesadilla en la vida de Estela, de la que culpó a Isaías. La muchacha no entendía cómo podía hacer esto sin siquiera pensar que la lastimaría a ella también. Desde el momento en que los representantes de la ley aparecieron en su casa, Isaías nunca miró a Estela. Ya cuando se los llevaron a ambos, susurró. Lo siento, cariño, quería que tuviéramos dinero que no te faltara nada. El policía, que escuchó esto, se burló sarcásticamente y dijo. No te preocupes, no necesitará nada durante unos años. El Estado proveerá frijoles y tortilla. Luego hubo interrogatorios, una celda, un juicio. Resultó que Isaías había logrado entrar en las casas y apartamentos de bastantes personas en poco tiempo. Entregó todo lo robado a compradores y casas de empeño, y depositó el dinero en una cuenta. Como él mismo dijo en la sala del tribunal. Quería ahorrar para una hermosa boda con una limusina y un restaurante. También quería un departamento grande, y tal vez una casa, un auto. Al escuchar esto, Estela se sentó en silencio y las lágrimas corrieron por sus mejillas. El abogado que le asignó la ley no se molestó particularmente e Isaías recibió cinco años, y Estela, como cómplice, dos años y medio. Al escuchar el veredicto, se echó a llorar sin control y, volviéndose hacia su reciente amante, gritó. «¿Te odio, oíste? Te odio. Arruinaste nuestras vidas, bastardo, bastardo». Ella sollozó e Isaías, con la cabeza entre las manos, se balanceó de un lado a otro, como si tratara de cerrarse a lo que estaba sucediendo. Ni siquiera se miraron cuando salieron de la sala del tribunal. Parecería que de la nada estos enamorados se volvieron completamente extraños en un instante. Estela fue puesta en una celda donde estaban sentadas las prisioneras que ya estaban sentenciados. Desde el primer día no perdieron ni un minuto para burlarse de la tranquila y modesta huérfana. Había días en los que incluso tenía miedo de quedarse dormida por la noche. Le parecía que definitivamente la matarían, la estrangularían o la apuñalarían. Estela no podía entender por qué la odiaban tanto y hacían de la vida un infierno todos los días. Una vez casi mataron a la muchacha y, además, Estela ni siquiera tuvo tiempo de averiguar por qué. Todo comenzó con una escaramuza completamente insignificante y terminó con el hecho de que las compañeras de celda la tiraron al suelo y comenzaron a golpearla. La pobre mujer solo tuvo tiempo de cubrirse la cabeza y la cara. Si no fuera por el escolta que llegó a tiempo, su vida podría haber terminado allí. Fue Nicolás quien habló bien de ella, y después de ese día la muchacha fue trasladada a una celda más tranquila, con gente encarcelada por todo tipo de tonterías. En cada reunión, Nicolás comenzó a mostrarle todo tipo de signos de atención, para mostrar interés y cuidado. Un par de semanas después de que se conocieron, logró concertar una cita de alguna manera. Fue de corta duración, pero la pasión que estalló entre ellos fue mutua. Comenzó una aventura entre Estela y Nicolás. La chica, que puso fin a su vida personal tras la traición de Isaías, volvió a enamorarse y se sintió feliz. Estelita, como te amo, susurró Nicolás en cada reunión, ya no puedo vivir sin ti. Nos casaremos en cuanto estés libre, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que estaba de acuerdo, y realmente quería una gran familia con un montón de niños, así que cuando descubrió que estaba embarazada, casi saltó de alegría. La niña esperaba con ansias la próxima cita para contarle a Nicolás las buenas noticias, pero él no apareció en uno o dos días. Un acompañante de edad avanzada que estaba con él en el mismo turno, al ver lo nerviosa que estaba Estela, encontró una oportunidad y dijo. Cariño, no lo esperes. El médico informó a las autoridades sobre su embarazo, por lo que a Nicolás se le dio a elegir, comunicación con usted y echarlo en un plazo de 24 horas, o traslado adicional a otra colonia. Eligió la segunda. Estela no podía creer lo que escuchaba, porque él le había jurado amor y prometió casarse con ella. Pero resultó que la traicionaron de nuevo. Trató de calmarse por un tiempo más, con la esperanza de que todo se calmara y Nicolás llegara a verla. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Habiendo recibido una reprimenda por su conexión con el convicto, decidió no arriesgar más su reputación y borró a Estela de su vida. Unas semanas antes del nacimiento, el mismo anciano acompañante le aconsejó solicitar la libertad condicional, diciendo entonces. Estás en buena posición aquí, y es tu primera vez, Dios mediante, la última, y también darás a luz a un niño pronto. Ni siquiera lo pienses, escribe una carta. Estela, que no creía particularmente en esto, sin embargo, unos días antes del nacimiento, presentó una solicitud de liberación anticipada e inmediatamente se olvidó de ella. A su debido tiempo, dio a luz a una niña, y cuando la vio por primera vez, se sintió feliz, sin importar nada. La niña era muy similar a ella en la infancia, y Estela estaba contenta en su alma de que se parecía a ella y no a su padre fugitivo. Cuando su hija tenía poco más de un mes, se le informó a Estela que su solicitud había sido considerada y que estaba libre. Se alegró de que tuviera un techo sobre su cabeza. El departamento recibido del estado permaneció cerrado todo este tiempo, pero tenía que vivir de algo. Ya en la mañana, alguien de arriba decidió ayudar a la pobre mujer, y cuando ella, con su hija en brazos, salió a caminar, vio un anuncio justo en la entrada de la casa. Se necesitaba una señora de la limpieza para una oficina cerca de su casa. Sin dudarlo, Estela se dirigió de inmediato a la dirección indicada. Al darse cuenta de que con un pasado así y una niña en sus brazos, solo podría conseguir un trabajo así, decidió probar suerte. Fue recibida por una amable señora del Departamento de Recursos Humanos. Después de escuchar sus antecedentes, dijo con simpatía. No lo siento. No podemos contratarte. No solo por los antecedentes penales, sino también porque tienes una niña pequeña. Bueno, no dejaste a tu hija en casa cuando viniste aquí. Estela conteniendo las lágrimas, respondió. No tengo con quién dejarla. Soy de un orfanato y no tenemos familiares ni amigos. Te ruego que me dé una oportunidad. Puedo hacer limpieza por la noche, cuando no hay nadie aquí. Iré a algún lugar para acostar a Olivia y limpiar. Es tranquila y puede dormir durante horas y horas. Realmente necesito este trabajo. La joven la miró con pena y dolor en los ojos. Luego, después de un minuto de pensar, dijo. Siéntate, ahora intentaré ayudarte. Rápidamente marcó el número de teléfono de memoria, y cuando el otro extremo descolgó el teléfono, dijo con una sonrisa. Hola, Almita. ¿Cómo estás? Aunque sé que siempre estás bien. Dime. Dijiste que necesitabas un limpiador para lavar las entradas. Después de escuchar a su interlocutor, se rió y continuó. No. ¿Cómo estás, querida? Todavía no he llegado a este punto. Mi trabajo me alcanza. Solo es que quiero ayudar aquí a una persona. Deja que te la mande y decides. Colgó el teléfono, escribió algo en un papel y se lo entregó a Estela. Aquí está la dirección. Mi amiga está a cargo allí. Comenzó a explicar la mujer. Su nombre es Alma Pérez. Pero ¿dónde vas a dejar a la niña allí? Supongo que no tienes cochecito. Estela, bajando los ojos, respondió en voz baja. No, pero ya pensaré en algo. La secretaria suspiró y de repente dijo. ¿Sabes qué? Ven aquí hoy a las seis. Vivo a un par de casas de aquí. Te sientas en un banco. Te traeré un cochecito. Es realmente semisentado. Pero el respaldo se reclina bien. Algo es mejor que nada. Me quedó de mi hija. Ya tenía ganas de tirarlo. A la vez te daré otra cosa. Este día le pareció a Estela el más exitoso de los últimos tiempos. La contrataron en un trabajo. El salario no era muy bueno. Pero era posible salir adelante con Olivia. Elena, así se llamaba la mujer del departamento de personal, sacó dos paquetes enteros de cosas de niños casi nuevas, y una carriola muy cómoda con visera. Al final, ella se ofreció a volver a subir por la noche de la misma manera, diciendo. Eres tan sencilla como yo. Creo que puedo recolectar algo para ti también. Estela estaba muy agradecida con Lena, porque si no fuera por ella, no se sabe cuánto habría durado la búsqueda de trabajo, y ahora todas las mañanas iba a trabajar con su hija. No había un horario claro. Lo principal era que todo se hacía durante el transcurso de un día y eso era una gran ventaja. Estela acunó a su hija para que se durmiera y, dejándola en un cochecito en uno de los pisos, se dedicó a limpiar. Luego la transportó a la siguiente entrada y la lavó más. Entonces, mientras su hija duerme, logró hacer todo en dos visitas. La jefa, Alma Pérez, no podía tener suficiente y cada vez que se encontraba decía. Bueno, realmente no sé cómo agradecer a Olivia por tal empleada. Antes de ti, me llegaban solo parásitos, luego borrachos. Trabajan un día, desaparecían una semana. En ese momento lo más era llevar un trapo. Eso es solo es triste por Olivia. Intentaré inventarle algo. Un par de días después, cuando Estela estaba limpiando, volvió y alegremente dijo. Bueno, me puse de acuerdo aquí con la pensionada Suárez. Mientras limpias, ella llevará a Olivia a su casa. Estela miró a la mujer confundida y dijo en voz baja. Pero no tendré con qué pagar, apenas llegó a fin de mes. Alma Pérez volvió a sonreír y respondió. Sí, no se necesita nada. Ella es por la bondad de su alma. Bueno, acudes a ella como cuando vas a una tienda o una farmacia. A partir de ese día, yendo a trabajar, Estela llevó a su hija a donde doña Ana Suárez, la anciana más dulce, y agradeció a Dios por enviarle personas tan maravillosas. Inmediatamente encontraron un lenguaje común con la señora jubilada. Eran algo similares. Ambas no tenían padres y sobrevivieron como pudieron. El esposo de Ana Suárez había muerto hace cinco años, exactamente un año después de la muerte de su único hijo. Hablando de ellos, la mujer siempre lloraba y decía. Así fue como sucedió. Ellos están allí ahora juntos, y yo estoy aquí sola. Le pido a Dios que me deje ir, pero aparentemente mi hora aún no ha llegado. Así que debería ayudarte. Estela y su hija comenzaron a visitar a menudo a doña Ana Suárez, solo de visita. Estela ayudaba a la anciana en la casa, limpiaba, a veces cocinaba algo, iba a la tienda. Cuando hacía buen tiempo, a los tres les gustaba pasear por el parque, que no estaba lejos de la casa de la mujer. Y así pasaron los días. Tan pronto como su hija cumplió un año y medio, la misma Alma Pérez ayudó a Estela a matricular a su hija en una guardería y ella misma encontró un trabajo a tiempo parcial para la mujer. El trabajo no es tan duro, y pagan aún más, dijo, dictando la dirección, pero espero que sigas trabajando para mí de todos modos. Estela inmediatamente respondió alegremente. Bueno, Alma Pérez, no es que pueda vivir con un solo salario. Muchas gracias por todo. Ahora, además de limpiar las entradas de los edificios, dos veces al día, por la mañana y por la noche, mantenía el orden en el salón de belleza. Trataba de olvidar su pasado en la prisión, pero el oficial de policía del distrito local se lo recordaba constantemente. Si Estela veía a la policía en su puerta, inmediatamente entendía que el robo había ocurrido nuevamente en su área. En estas ocasiones, el policía siempre la buscaba a ella primero. No importó cómo trató de explicarle que ahora tenía una vida, una hija y un trabajo completamente diferentes, él visitaba su casa una y otra vez. Cuando su hija tenía seis años, volvió a ver al policía del distrito en la puerta y preguntó asustada. Mami, ¿por qué este hombre viene aquí? Estela besó a la bebé y respondió. Se está asegurando que nadie nos haya ofendido. Corre a la habitación, le diré que todo está bien con nosotros y se irá. Cuando la puerta se cerró detrás de su hija, dijo en un susurro, volviéndose hacia el policía del distrito. Esteban Altamirano, se lo ruego que nunca haga sus preguntas frente a mi hija. No quiero que ella sepa sobre mi pasado. Tarde o temprano, ella se enterará, dijo el hombre con tristeza, hay mucha gente habladora, así que cuando crezca, es mejor que le digas dónde nació y por qué estabas allí. Como disculpándose, añadió. Estela, perdóname por molestarte. Veo que estás lista para luchar con tu vida por tu hija y que no le falte nada. Tú trabajas todo el día, pero este es mi trabajo. Debo en caso de cualquier cosa, venir aquí en primer lugar para visitarte. Ella entendió todo a la perfección y, después de darle a beber té a Esteban Altamirano, lo acompañó hasta la puerta. Tan pronto como se fue, Olivia salió corriendo al pasillo. Mamá, vámonos pronto, gritó la niña emocionada, muestran natación allí. Desde hace tres años, simplemente se ha pegado a la televisión a ver cómo los nadadores sincronizados actúan. Después del final del programa, casi siempre con los ojos llorosos, dice, Mami, ¿me llevas a la piscina? Nadaré así de bonito y tú aplaudirás. Estela siempre le prometía que sí, pero eso era todo. Una vez más, Olivia, con lágrimas en los ojos, dijo, Mami, ¿por qué sigues prometiendo? Tengo muchas ganas de nadar, y solo repites está bien lo apuntaré. En este día, la hija se echó a llorar y Estela decidió cumplir su promesa a toda costa. Por la mañana, llevando a su hija al jardín de infancia, fueron a la piscina. Estaba a una parada de su casa y ella caminó rápidamente hacia el hermoso complejo deportivo. Un joven muy guapo salió a su encuentro en el vestíbulo. Después de escuchar a Estela, dijo con una sonrisa, ¿qué puntuales? Llegaron a tiempo, solo estamos reclutando niños de esta edad. Solo nuestra institución es privada, y todas las clases son de paga porque se realizan con un entrenador. Por cierto, mi nombre es Antonio y solo estoy reclutando a este grupo. Habiendo descubierto cuánto costaban las clases, Estela pagó de inmediato por un mes. Esa fue la cantidad de dinero que había ahorrado para días de necesidad. De camino a casa del trabajo, con los fondos restantes, fue a la comisión y le compró a su hija un gorro de baño y un traje de baño. Sacando a Olivia del jardín de infancia, Estela no pudo resistirse en el camino y le contó la noticia. La hija se puso de pie como clavada en el suelo, y sin creer lo que escuchaba, su voz temblando de emoción preguntó, ¿De verdad? ¿Voy a nadar? Estela tomó a su hija en sus brazos, la besó y respondió, Por supuesto, mi hermosa niña buena. Serás la mejor nadadora, estoy segura. No podía decirle a su hija que su felicidad duraría solo un mes, y luego no habría nada para pagar la mensualidad. Estela decidió que le daría al menos un poco de felicidad a su hija, y luego que pase lo que tenga que pasar. Olivia esperaba con ansias la primera lección. Toda la noche antes de eso, caminó por el apartamento en traje de baño y gorrito. Estela preguntó entre risas, ¿Vas a dormir con este traje hoy? A la mañana siguiente, era sábado, y Estela, después de tomarse un descanso del trabajo, llevó a su hija a la piscina. Olivia miró a su alrededor con ojos felices, apretando con fuerza la mano de su madre. El entrenador advirtió que los padres solo pueden observar a los niños, sentados en los bancos cerca de las paredes, y Estela, después de haber puesto a su hija bajo su control, se hizo a un lado. El grupo era pequeño, solo 10 de la misma edad, pero niños completamente diferentes en apariencia. A juzgar por las madres bien vestidas, se podía entender que ella era la única que pagó con el último dinero por estas clases, el resto eran claramente acomodados. Después de ver cómo la entrenadora comenzó a comunicarse con cada niño exactamente de la misma manera, se calmó un poco. Pero literalmente 5 minutos después del comienzo de las clases, tres hombres gordos, redondos como bolas, comenzaron a interferir con él. Intentó pacientemente razonar con ellos, pero los niños continuaron hablando en voz alta y señalando con el dedo a Olivia. «Miserable, ¿qué estás haciendo? ¿En qué basurero encontraste el traje de baño?» gritó a carcajadas uno de ellos. «El sombrero es como una tortuga de pantano», le repitió su amigo. Una de las madres se dio la vuelta disgustada con Estela y dijo entre dientes. «Dejan entrar a todo mundo. ¿Espero que su hija no infecte a nuestros hijos con nada? ¿Tiene, aunque sea una constancia médica?» Estela trató de fingir que no escuchaba. Para que Olivia pudiera nadar, estaba lista para soportar todo. El entrenador no podía escuchar a los padres, estaban al otro lado de la piscina, pero los niños trataron de frenar. Es cierto que lo hizo con mucha incertidumbre, y solo una vez. Sabía perfectamente quiénes eran los padres de estos gordos. Todos los padres de los tres eran empresarios muy conocidos en la ciudad y tenían grandes conexiones, y las madres eran famosas por su carácter pedante. Si el entrenador intentara controlar a los pequeños insolentes, inmediatamente se encontraría en la calle, y esto claramente no formaba parte de sus planes. Estela, al ver que los niños se habían dispersado seriamente y que las lágrimas aparecían en los ojos de su hija, se levantó y se acercó a sus padres, que estaban de pie junto al agua. Ella ya entendió que era para personas como ella que se asignaba un lugar determinado lejos de la piscina, y los ricos podían moverse libremente, viendo el éxito de su descendencia junto al agua. Estela, tratando de contener sus emociones, pronunciando claramente cada palabra, dijo. Les pido que controlen a sus hijos en este momento, de lo contrario no puedo responder por lo quejare. Dos señoras con unas postizas y pestañas se miraron y se rieron en toda la piscina. La escuchaste, sin notar a Estela una de ellas comenzó a hablar, parece que esta cualquiera nos está amenazando. No entiendo cómo llegó aquí. Tenemos que escribir una queja. No voy a traer a mi hijo con esta pobre gente en el mismo grupo. En el momento siguiente, nadie tuvo tiempo de entender nada, ya que Estela saltó hacia estas mujeres groseras y con aceleración las empujó a ambas a la piscina. El silencio reinó por un segundo, luego se produjo el caos total. Las alborotadoras gritaron con voz ronca que no sabían nadar y trataron de tambalearse como perros. Los niños se congelaron y observaron en silencio lo que estaba sucediendo. Antonio se precipitó vestido directamente para ayudarlos y, con dificultad, las arrastró a ambas hasta las escaleras. De arrogantes damas disfrazadas, las damas se convirtieron en criaturas húmedas sin forma, similares a sapos. Las blusas, pegadas al cuerpo, mostraban sus figuras lejos de ser ideales. Los vientres de las damas eran como de verdaderas bebedoras de cerveza, lo que antes no se notaba en ropa suelta y seca. En lugar de agradecerle, inmediatamente comenzaron a lanzar maldiciones contra el entrenador. Ya saltando fuera del pasillo, una de las rescatadas gritó. No puedes reclutar gente normal, sal de aquí. Estás despedido. Iré al director de inmediato y ya puedes recoger tus pertenencias. Estela, mirando a su hija asustada, solo lamentó una cosa, que su primera lección terminara sin siquiera comenzar. La mujer apenas persuadió a la niña para que se cambiara de ropa y se fuera a casa, prometiendo regresar algún día. Al salir del edificio del complejo deportivo Estela, casi de inmediato vio a Antonio sentado cerca en un banco. Se dio cuenta de que las sapas mojadas aún se salían con la suya y el tipo fue despedido. Antonio estaba muy molesto y ella decidió apoyarlo. No te preocupes, acercándose, dijo en voz baja y agregó, definitivamente encontrarás otro trabajo, y por favor perdóname. No pensé que terminaría así, pero tampoco dejaré que mi hija se ofenda. Antonio la miró con tristeza y respondió. Sí, lo entiendo todo, pero entonces ¿para qué estoy yo ahí? Siempre traté de tratar a todos los niños por igual y evité los conflictos, pero aquí estás tú haciendo escándalos. Bueno, también me apresuré a salvar a estas vacas, y me tomaron y me despidieron por esto. Hablaron durante mucho tiempo mientras Olivia jugaba con entusiasmo en el patio de recreo cercano. Cuando Estela estaba a punto de irse a casa, Antonio se ofreció como voluntario para acompañarlas. Luego hablaron un rato en la entrada. En ese momento, Estela se sorprendió pensando que no quería separarse del joven en absoluto, y él, como si lo sintiera, de repente sugirió. Vamos a dar un paseo mañana. Juntos. Podemos ir al parque, o puedes ir al cine. Cuando Estela respondió que no podía porque trabaja, él se ofreció a verse después del trabajo. Le avergonzaba admitir quién y dónde trabajaba, y Estela se ofreció a encontrarse cerca del jardín de infancia donde iba Olivia. Y nos llevamos a Olivia de una vez, dijo con una sonrisa. Sus reuniones se volvieron regulares y Estela siempre estaba segura de que Antonio ya estaría parado cerca del jardín cuando ella llegara. Desde el primer día que se conocieron, la mujer se dio cuenta de que le gustaría ver a un hombre así a su lado. Antonio era cariñoso, inteligente, cortés. Olivia desde los primeros días se relacionaba fácilmente con él y se convirtieron en verdaderos amigos. Después de un par de semanas de estar saliendo, Estela finalmente decidió invitar a Antonio a visitarla. Se prometió a sí misma que esta noche le contaría todo sobre ella. Después de todo, era muy difícil para ella vivir en una mentira, pero la verdad tarde o temprano se revelaría de todos modos. Después de la cena, después de acostar a Olivia, se sentaron en la cocina hasta las 3 de la mañana. Fue difícil para Estela iniciar esta conversación, pero aún así se armó de valor y le dijo. Antonio, eres muy amable conmigo. Me siento tranquila y bien contigo, pero debo contarte inmediatamente todo sobre mí. Te engañé, no soy vendedora, aunque tal vez me gustaría serlo, pero gracias a mi pasado, no puedo ser más que una señora de la limpieza. Estela, bajando los ojos, temerosa de mirar a Antonio, contó todo lo que pudo sobre sí misma, y Antonio escuchó todo esto en silencio, sin pronunciar una palabra. Cuando Estela se quedó en silencio, él se levantó y se acercó y la abrazó, diciendo en voz baja. «Tontita, ¿de verdad pensaste que me levantaría y me iría así? No me importa lo que haya pasado antes. Lo que es importante es que ahora te tengo. Quiero estar siempre a su lado mis niñas». Estela se recostó en su pecho y, por primera vez en muchos años, se sintió aliviada. En la misma noche, Antonio le dijo que había estado casado durante dos años, pero luego tuvo un trago muy amargo. Su esposa fue atropellada por un conductor ebrio. Ella estaba entonces embarazada de tres meses. Entonces, yo, al no tener tiempo para ser esposo y no convertirme en padre, me quedé viudo. Tristemente terminó la historia Antonio. A la mañana siguiente, se despertaron juntos por primera vez, se abrazaron fuertemente y se juraron no volver a separarse. Un par de días después, Antonio consiguió un trabajo y persuadió a Estela y a su hija para que se mudaran con él, y luego la convenció de dejar el trabajo. «Hago buen dinero, tenemos suficiente. Limpiar las entradas de los edificios es un trabajo infernal, que mi amada definitivamente no hará». Comenzó a convencer el hombre, poniendo una mirada seria. «Si realmente quieres ser independiente, quédate limpiando por ahora, pero sabe que no me gusta». Era como si ella no creyera completamente en su felicidad. Daba miedo que, en cuyo caso, no pudiera volver a conseguir un trabajo en algún lugar. En cuyo caso, ella no lo sabía específicamente, pero siguió trabajando en el salón de belleza. Al observar la relación entre Antonio y Olivia, Estela a menudo pensaba que le gustaría un padre así para su hija. Le preocupaba que ella tuviera todo lo mejor, y cuando se enfermó en medio de la noche, fue a la farmacia de turno a comprarle la medicina. En los primeros días del verano, recordó el sueño de Olivia y decidió enseñarle a nadar. «Iremos al río todos los fines de semana», anunció felizmente en la cena. «Conozco un lugar maravilloso». La corriente allí no es fuerte, pero para superarla hay que hacer un esfuerzo. «Por cierto, en tales condiciones, puedes aprender a nadar mucho más rápido que en la piscina». El deleite de la niña estaba más allá de las palabras. Corrió hacia nuestro Antonio y susurró. «Eres el mejor y tengo muchas ganas de que seas mi padre». «Olivia, ¿qué te pasa?». Trató de cortar a la niña, Estela. Antonio puso a la niña sobre sus rodillas y sonriendo dijo. «¿Por qué no?». «Por mí, estoy feliz de hacerlo, solo se le debe preguntar a tu madre si quiere un padre así para usted, mi hijita». Estela sonrió y mirando cariñosamente a Antonio respondió. «Solo puedo soñar con eso». «Pues, eso es bueno, así que mañana vamos a ir a la oficina de registro y presentar una solicitud. Pero por ahora, muchachitas, a dormir, ya es tarde», resumió Antonio y ambos entraron a la habitación con un beso. A la mañana siguiente, Antonio le rogó a la estricta señora de la oficina de registro que lo registrara lo más rápido posible, pero ella no se inclinó. Declarando severamente que las leyes y las reglas son las mismas para todos, por lo tanto, la fecha libre más cercana resultó ser en un mes y tres días. Al salir a la calle, abrazó a Estela y le dijo con una sonrisa. «Bueno, no es nada terrible. No cambiará nada. Un mes no es un año, no lo notarás pasar volando. Lo principal es que Dios te mandó a mí, y todo gracias a que fuiste a aquella piscina con Olivia. Incluso ahora me siento bien sin esa chamba, lo que significa que todo eso es pasado». Resultó que el escándalo no pasó desapercibido. La vergüenza de las señoras Fufurufas fue captada por las cámaras, que se colocaron por todo el polideportivo para mantener el orden. Probablemente uno de los guardias tomó el momento más espectacular desde el comienzo del escándalo. La ropa mojada y el maquillaje chorreante las hacían monstruosas. Todo este escándalo llegó a Internet, y después de un par de días voló por sus vastas extensiones. Las mujeres ricas pleitistas fueron reconocidas en las calles y se reían de ellas con malicia. Después de todo, ahora estaba claro lo que se escondía detrás de esas prendas de moda y una gruesa capa de cosméticos. Las damas enfurecidas decidieron de cualquier manera vengarse del entrenador de la piscina y de la mujer pícara que las empujó. Habiendo contactado con sus conectes, rastrearon a ambos y cuál fue su sorpresa cuando se supo que Antonio y Estela tenían una aventura. Justo en ese momento, los amantes vivían sus vidas. Estaban ocupados preparándose para la boda. Aunque decidieron no organizar celebraciones magníficas, la velada para los seres queridos todavía estaba planeada. Antonio no tenía padres. Murió uno después del otro cuando él estaba en su segundo año en el instituto. La mamá de una enfermedad grave, y su padre, al no haber sobrevivido a esta pérdida y soledad, murió mientras dormía seis meses después. Antonio tenía una tía que vivía en el pueblo, con quien se mantenía en contacto. Así que decidió invitar a su único familiar y a un par de amigos con los que había estado hablando desde la escuela. Estela, a su vez, quería ver a Elena ese día, quien la ayudó tanto en tiempos difíciles, y continuó comunicándose con ella y Ana Suárez, quien en realidad se convirtió en un miembro de la familia. Se reservó un café pequeño pero muy acogedor, se compraron anillos y solo quedaron pendientes los trajes. Durante el fin de semana, Estela estaba a punto de comprar el vestido, pero tímidamente le preguntó a Antonio. Cariño, ¿puedo ir sola? Después de todo, dicen que no es bueno que el novio vea el vestido antes de la boda. Se rió y, guiñando un ojo, le respondió a Olivia. Supersticiosa eres mi amor, como digas. Olivia y yo fuimos al río ya que, el verano terminará pronto y todavía tenemos grandes planes con ella. Estela eligió rápidamente un atuendo. Era un vestido crema largo hasta el suelo con un corpiño de encaje y cuentas. Escogió a Olivia del mismo color, con una falda mullida en varias capas. Satisfecha y feliz, Estela regresó a casa. Tarareando una melodía que escuchó en alguna parte, comenzó a preparar la cena. De repente sonó el teléfono. Tomando el teléfono, la mujer escuchó en silencio al orador y de inmediato respondió emocionada. Estaré allí enseguida, dime la dirección. Rápidamente se arregló, su cabeza era un completo desastre. No podía creer lo que estaba escuchando. El policía que llamó dijo que Olivia fue encontrada completamente sola, llorando en la orilla del río. Estela tomó un taxi y llegó rápidamente al departamento, donde su hija asustada, al verla, corrió a su encuentro y se echó a llorar. Mamá, Antonio se ahogó, comenzó a decir entre lágrimas, me di la vuelta por un par de minutos, había flores, quería recogerlas para ti. Llegó y se ahogó. Solo quedaron zapatillas y ropa en la orilla. La niña sollozaba sin parar, y Estela, después de pedirle agua al policía, comenzó a acariciar a su hija en la cabeza y tranquilizarla. Bueno, ¿qué te pasa, tontita? ¿Cómo se puede ahogar Antonio si es un entrenador de natación? Con estas palabras, tranquilizó no solo a su hija, sino también a sí misma. Quería creer que era imposible, pero el policía dijo que los hechos eran indiscutibles y que Antonio ya no estaba vivo. Durante todo el camino a casa, trató de alejarse de Olivia para no mostrar su condición y emociones. Mami, no llores, dijo la hija, acariciando la cabeza de Estela, estoy contigo, siempre te compadeceré y te amaré como al tío Antonio. Las palabras de la hija hicieron que Estela se calmara. Durante el día, ella fue automáticamente a trabajar mientras su hija estaba en el jardín de infantes. Luego la recogió y se fueron a casa. Solo cuando Olivia se durmió, Estela soltó las lágrimas. Una vez, cuando se quedó dormida por la mañana, tuvo un sueño extraño. Su toñito, vivía ileso, estaba sentado en una especie de habitación gris. La habitación era diminuta, sin ventanas, con paredes de piedra y parecía un granero o un sótano. Como si en realidad, Estela se sintiera fría y húmeda, y se cubrió la cabeza con una manta incluso en un sueño. Antonio estaba diciendo algo, y ella apenas entendió que estaba pidiendo ayuda. Estela se despertó con sudor frío y quería olvidar rápidamente esta pesadilla. Pero el sueño era tan plausible que decidió acudir a la policía. Cuando Estela contó sus suposiciones, el policía, obviamente insatisfecho con su llegada, preguntó. ¿Tu prometido tenía enemigos? Bueno, o alguien con quien tenía alguna riña. Estela recordó de inmediato que poco antes de la desaparición, Antonio dijo que accidentalmente se encontró a las mujeres que Estela arrojó a la piscina. Él, sin dejar de reír, dijo que estaban listas para incinerarlo, y él solo sonrió en respuesta, lo que las enfureció aún más. Estela contó sobre ese conflicto en la piscina y sobre las amenazas de las damas de vengarse. El oficial de la ley con toda su apariencia dejó en claro que no quería hacer este negocio en absoluto. Involucrarse en los enfrentamientos de hombres de negocios conocidos en toda la ciudad claramente significaba provocar problemas. Tal vez, en otro caso, habría pospuesto este asunto nuevamente en una caja lejana, pero esta vez Estela tuvo suerte. Él, mirando al hombre canoso sentado en la mesa de al lado, aceptó su declaración. Resultó que en ese momento estaba funcionando un cheque en el departamento, y ella llegó precisamente por la gran cantidad de casos que no estaban cerrados. El oficial de policía simplemente se vio obligado a responder a su apelación. Se realizaron los registros en las direcciones de todos los participantes en ese conflicto de larga. Al mismo tiempo, se tuvieron en cuenta todos los bienes inmuebles propiedad de las familias. En una de las casas de campo, efectivamente se descubrió un sótano, donde encontraron a Antonio. Delgado, cubierto de cerdas, apenas podía salir. El dueño de la casa declaró amablemente ante la policía. No quise decir nada malo. Decidí estudiar un poco. Sí, entiendes, no tengo nada en contra de él, pero cuando vi un vídeo de la caída al agua en Internet, ella se puso furiosa. Todos los días ella me decía, encuéntralo, enséñale una lección. Bueno, ya sabes, si a esa mujer se le ha metido algo en la cabeza, no se quedará atrás. Sí, te compensaré todo, lo que hagas a este entrenador. Los ricos realmente pagaron una gran cantidad por el daño moral y prometieron no volver a aparecer en la vida de esta pareja. Antonio, al regresar a casa, le dijo a Estela que los empresarios estaban hablando de algún tipo de vídeo en Internet e inmediatamente encontraron este vídeo. Se rieron con ganas de lo que vieron. Sí, eres una verdadera heroína del pueblo, dijo Antonio besando a su amada, mira cuántos comentarios, y créeme, el 90% de las personas están asombradas por tu coraje. Probablemente estén contentos de que al menos alguien haya puesto en su lugar a los que están acostumbrados a sentirse dueños de la vida. Al enterarse de su inesperada fama, la joven maquilladora del salón donde aún limpiaba se ofreció a iniciar su propio blog. Incluso ayudó a dar vida a la idea. Pronto Estela se convirtió en una verdadera estrella de Internet. Su blog ha sido visitado por un gran número de personas. Dos empresas incluso le ofrecieron contratos de publicidad. Después de dejar su trabajo, se dedicó a un pasatiempo completamente nuevo que le generó buenos ingresos. Antonio, que permaneció a la sombra de esta gloria, no estaba particularmente feliz con la pasión de su novia, pero trató de no mostrarlo y no interferir. Simplemente no le gustó eso, debido a su empleo, ella no pudo encontrar tiempo para ir con él a la oficina de registro. Debido a su captura la última vez, no asistieron a la ceremonia a la hora acordada, y Antonio se ofreció varias veces para postularse nuevamente. —¿Ya no quieres casarte conmigo? —le preguntó una vez más a su amada, pero solo lo desestimó en broma. —¿De qué estás hablando? —le respondió Estela besándolo suavemente, y envolviendo sus brazos alrededor de su cuello añadió, —Te amo mucho, y definitivamente nos casaremos. —Solo un poco más tarde. No hay tiempo en absoluto con estos anunciantes. —Estamos juntos y eso es lo que importa. —Antonio no volvió a plantear este tema. La vida siguió su curso como de costumbre. Olivia creció y en el próximo septiembre tenía que ir a la escuela. En un día tan importante para ella, Antonio y Estela dejaron de lado todos sus asuntos y llevaron solemnemente a la niña a la primera clase. Olivia parecía una muñeca. Escogió una blusa blanca con volantes, un vestido color cereza y los mismos zapatos de charol cuando compraron el uniforme. Dos lazos enormes hacían alarde en el cabello de la niña, y en sus manos había un hermoso ramo. Estela, admirando a su hija, pensó que ahora nadie se habría atrevido a llamarla pícara, porque no era peor que otros niños, y tal vez incluso mejor que algunos. Después de despedir a Olivia, se fueron por los negocios. Antonio se fue a trabajar y Estela se fue a casa para escribir una nueva publicación y llamar a los anunciantes. Ya acercándose a la entrada, reconoció la silueta familiar. El hombre también la vio y, levantándose del banco, comenzó a agitar la mano alegremente, pero esta reunión no causó alegría en la propia Estela. Bueno, ¿no te lo esperabas? El invitado comenzó a sonreír. Recientemente estuve lejos, pero me arrepentí y ahora pienso que nos seguiremos viendo, pero luego accidentalmente me subí a Internet. Veo una cara familiar. Extendió su mano e intentó acariciarle la cara, pero Estela retrocedió y apartó su mano. ¿Qué necesitas? ¿Por qué viniste? Dijo la mujer bruscamente, y ya quería irse, pero el examante, que era Isaías liberado, la agarró bruscamente por la muñeca. Le apretó la mano con fuerza y siseó entre dientes. ¿De qué estás hablando? No lo creo. En uno de tus videos, vi a una niña de la que hablaste con entusiasmo como tu hija. Descubrí todo, calculé y me di cuenta de que ella es mi hija. Estela trató de sacar su brazo, pero el criminal la agarró por la cintura con ambas manos, apretándolas en un candado detrás de la espalda de la mujer. Acercándola lo más posible a él, le susurró al oído. No te desharás de mí tan fácilmente, es hija mía, entonces o me darás una compensación, o vendré a ella todos los días. En ese momento, Antonio apareció de repente. Se detuvo en seco y después de un segundo preguntó. No entiendo qué pasa aquí, Estela, ¿puedes explicarme esto? La mujer empujó a Isaías y comenzó a decir de manera inconsistente quién era el sinvergüenza y qué quería. Pero de repente el mismo intervino en la conversación. Sugiero que entremos a tu casa. No querrás que los vecinos vean y escuchen el escándalo que se está gestando, ¿verdad? Declaró caústicamente el prisionero. Estela trató de expulsar al villano, pero Antonio de repente dijo amenazante. ¿Por qué no? Espero escuchar algo interesante que no sabía sobre tu relación. Desde los primeros minutos que ingresó a su departamento, Isaías comenzó a comportarse con descaro, alegando que ahora estaban obligados a aceptarlo como un invitado de honor, porque era el padre biológico de Olivia. Estela insistió persistentemente en que era su sangre la que fluía de la niña y no quería escuchar nada más. Esa noche, cuando se fue, anunció que ahora visitaría regularmente a la niña, lo que arruinó por completo el aura benévola de su hogar. Un gato negro parecía correr entre Antonio y Estela. A pesar de las explicaciones de Estela, Antonio se retiró. Su ser parecía haber sido reemplazado, y de una persona alegre y cariñosa, pasó a ser una persona cerrada, inmersa en sus pensamientos. Casi todas las noches empezaba a beber solo en casa, o ya llegaba borracho del trabajo. Estela no sabía qué hacer para salvar su relación. Trato de hablar, rogar, explicar, incluso trato de organizar una cena romántica, pero esa noche Antonio no vino a pasar la noche en absoluto. Intentó llamar toda la noche, pero el teléfono no contestó. Al recordar su pasada desaparición, Estela, asustada de que algo le hubiera pasado de nuevo, fue a buscarlo por la mañana. Al ver a Antonio ileso, inmediatamente trató de hablar. Cariño, ¿dónde pasaste la noche? Estaba muy preocupada. Pero el hombre fríamente, interrumpiéndola en medio de la oración, respondió. No volveré a casa. Al menos mientras tú y Olivia están allí. Como la niña tiene un padre, deben criarla juntos. No te estoy apurando, pero creo que deberías volver a tu apartamento y entablar una relación con él. Habiendo dejado en claro que la conversación había terminado, el hombre se dio la vuelta y se dirigió a la entrada del edificio. Después de saber dónde y cómo hacerse una prueba de ADN, fue a su antiguo apartamento. El ex mencionó al llegar a que se instaló allí, diciendo que él tenía el mismo derecho a esta vivienda que ella. La mujer no contó con la suerte y pensó que tendría que sentarse horas esperando a que él saliera de la casa, pero la suerte le sonrió. Media hora después de que ella se sentara en un banco bajo los árboles cerca de la casa de enfrente, Isaías salió de la entrada y se dirigió a la parada del autobús. Tan pronto como subió al autobús, la mujer casi corrió hacia el apartamento. Al entrar al baño, inmediatamente vio un cepillo de dientes y rápidamente lo puso en la bolsa preparada. Estela entendió que el dueño del objeto seguramente se daría cuenta de la desaparición, pero en ese momento no le importaba en absoluto lo que sucedería a continuación. Unos días después, el resultado estaba listo y Estela fue directamente del laboratorio al trabajo de Antonio. Fingió no darse cuenta de su apariencia, pero la mujer no iba a retroceder. Interponiéndose en su camino, ella le tendió un pedazo de papel doblado. El hombre, igual de silencioso, desplegó el documento y lo leyó rápidamente, se acercó a ella, luego la abrazó y le dijo feliz. —¡Dios mío, qué tonto soy! ¡Cómo no iba a creerte! ¡Perdóname querida! Me he sentido muy mal estos días sin ti. Me perdí. Estela se quedó en silencio, recostada en su pecho y tenía miedo de dejarlo ir. Antonio, alejándose un poco, tomó su rostro entre sus manos y la besó. —Bueno, ahora parece que volveré a perder mi trabajo por tu culpa si llego tarde —dijo con una sonrisa. Ella no volvió a casa, sino que voló en las alas de la felicidad. En el camino, hizo una copia de los resultados del examen y decidió regresar a su antiguo departamento. Ella no iba a ver a Isaías. Habiendo escrito una nota en la que llamaba a su examante estafador y sinvergüenza, la metió en un sobre junto con una copia del análisis de ADN y lo dejó caer en su buzón. Pidiendo al final de la carta no volver a aparecer junto a su familia, lo amenazó con enviarlo de vuelta a la cárcel. Habiendo hecho esto, Estela respiró aliviada y se fue a casa para preparar una cena romántica, a la que sabía que Antonio definitivamente asistiría. Realmente llegó a tiempo con un ramo enorme. Justo en el medio del corredor, Antonio se arrodilló y, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo, dijo. Estelita, mi luciérnaga, cariño, te ruego que te cases conmigo. Solo cuando casi te pierdo, me di cuenta de que ya no podía vivir sin ti. Al día siguiente presentaron una solicitud de casamiento y un mes después firmaron. Estela llevaba el mismo vestido color crema que compró para su primera celebración fallida. Cuando, después de pintar, comenzaron a servir champán, Estela cubrió el vaso con la mano y le pidió jugo a su esposo. Mi amor, ¿quieres beber por nuestra boda finalmente cumplida? Antonio le preguntó por sorpresa. Ella sonrió enigmáticamente y respondió. No creo que sea bueno para nuestro bebé, mi bebé. Tomando a su esposa de las manos, Antonio volvió a preguntar con voz trémula de emoción. ¿De verdad? ¿Tendremos un bebé? Hermana, quiero una hermana. Olivia saltó con entusiasmo y corrió hacia los recién casados, abrazando a ambos a la vez. Todos en ese día brillaron con experiencias, dándose cuenta de que tendrían una vida completamente diferente y feliz para ellos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.